Río Natura, Mombucho, Bradoiro no se rinde y sigue luchando para aludir las plazas de descenso. Los gallegos regalaron a su afición una contundente victoria por 88-69 ante Ucan Murcia. Los de Moncho Fernández mandaron desde el inicio gracias al acierto exterior y al buen hacer de Angelo Caloyaro. Los murcianos reaccionaron en el segundo cuarto de la mano de Vítor Faberani. El pío brasileño que reaparecía tras su lesión fue el mejor de los visitantes con 14 puntos. Sin embargo, Río Natura, Mombucho, Bradoiro volvió a poner tierra de por medio antes del descanso al que se llegó 40-30 con la dirección de un Donnie McGrath que se sentía muy cómodo. En la reanudación sobresalía un hombre por encima de los demás, Evgeny Kolevnikov. El escolta ruso que terminó con 19 puntos encargó el choque con cuatro triples consecutivos para liderar un parcial de salida de 14-2. Los gallegos estaban jugando sus mejores minutos con ventajas superiores a los 20 puntos y sus mejores hombres, Magrath y Caloyaro, lo demostraban así. El base repartió 10 asistencias, esta de punta a punta de la cancha y era la pibón machacada sin contemplaciones. Magrath terminó con 22 de valoración y Caloyaro con 26. Con el choque resuelto, Ucan Murcia sacó su orgullo y Yannick Moreira no regalaba este matazo. Estimulante triunfo para los hombres de Moncho Fernández que siguen metidos de lleno en la lucha por la permanencia a costa de un Ucan Murcia que pierde fuelle en su pugna por alcanzar la zona de playoff.